y y y mira qué bonita, mira qué pelo tiene más bonito mira, un potrica, potrillas este es un macho, este es un potro macho este es una potra también nueva esta veía una yegua un caballo, un peserón, no lo ve no entiendo mucho esta también, vi qué pelo tiene más bonito mira lo bonita que es para no arreglarlo que es mira qué bonito, mira, mira, mira mira, mira mira, mira, bonito mira, 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 bonito mira, 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 ve que bonito ve que caballo, ve que potro mira, no, guapo anda, para montarlo ya todavía muy pronto, pero ahora cuando ve que es es una potrica ay, qué bonito y tú y tú mira mira que pelo mira mira que potro mira que potro anda ese es un ese es un es un pacharón un pacharón